Pilotos de BMX de Barranca Bermeja participaron del torneo departamental que se cumplió en Bucaramanga. Una valida departamental se efectuó en esta oportunidad en la ciudad de Bucaramanga, en donde pues se realizó en un horario no habitual para nosotros, fue en el horario de la mañana, casi llegando a mediodía, un horario pues muy bueno, porque Bucaramanga es una ciudad pues muy muy fresca. Niños y niñas destacadas del Club Caciques en este evento deportivo. La verdad no fue fácil llegar a esto, me preparé bastante, la verdad es que logré mis triunfos. Era la segunda valida departamental programada por parte de la Liga Santanderiana. Bien, quedé tercer puesto en la categoría novatos 9 y 10 años. ¿Cómo fue la competencia? Estuvo bastante dura, fue difícil pero pude lograr el tercer puesto. Bien, he logrado el primer puesto en la carrera departamental. Porque quedé en el segundo lugar. Logré quedar en tercer puesto y me gustó la carrera. El trabajo que por meses se ha hecho mostraron los triunfos, así lo explica el profe Campos del Club Barranqueño. Los chicos hicieron un gran trabajo, una muy muy buena presentación, manteniendo los primeros puestos en cada una de las categorías dentro del ranking que está manejando la Liga Santanderiana de Ciclismo. Los pilotos viajarán de nuevo en el mes de septiembre a la valida nacional.